El perro baratura en la palilla del Pachi Se refiere al momento ¿Te gustan los modos? ¿Te gustan? ¿Eh? 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 ¿Vale? ¿Tenéis ahora también vamos a hacer una llamada? ¿Eres preocupado? ¿No? ¿No se está preocupado? ¿No se está preocupado? ¿Eh? ¿Me acerceré dentro? ¿Veis que creen cochear? ¿Se no es quien daba? ¿Por qué? ¿No? ¿Me aserco? ¿De cuando lo dejó? Fijaos Mirad las olas y la mirada de Dios Están esperando En el medio exacto de tu ¿No? ¿No? ¿No vien a verlo así? ¿No? ¿Ahora? ¿Pase a lo? Gracias.